Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 0 quintos hermosillo son 5 millones de pesos será la meta a recolectar recursos con los que se planea comprar dos unidades extintoras más explicó el presidente del patronato de bomberos de hermosillo José María Moreno Fierros explicó que el departamento de bomberos de hermosillo posee 7 unidades extintoras y hacen falta dos más por adquirir cuyo costo ronda los 10 millones de pesos cada una urgen nuevas unidades hoy más que nunca tenemos que pensar en tener un departamento de bomberos bien profesional como lo es pero bien equipado y con los vehículos en muy buen estado agregó los camiones son modelos que ya se encuentran al final de su vida útil por lo que es necesario que el departamento adquiera nuevas unidades expri dow mar 2018 calificar la nota 0 rating yo expreso reportanos por whatsapp 6 6 2 1 2 6 2 7 2 1 x resultados de la encuesta danúsica ah 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 ah